Y ahora sí, representando al club boxeo Caste Pinball, con 65 kilos, pesos más pura, cuatro victorias, cuatro peleas, en el rincón rojo, Iván Gladiato Callevo. Cuando el niño nació, como todo espartano fue examinado, si hubiese sentido pequeño, raquítico, enfermizo o deforme, había sido descartado, en cuanto pudo mantenerse en pie, fue mutizado en el noble arte del combate. ¡Gracias! 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 Segundo asalto A la oreja 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 A la oreja